El sector de la construcción presenta emocionantes desafíos de futuro. La entrega de proyectos en menor tiempo, de mejor calidad y menor precio, o la mejora de la comunicación y participación en el equipo son algunos de ellos. La pregunta es, ¿estás preparado para liderar estos desafíos? Cursando el Máster Internacional en Construction Project Management, adquirirás las habilidades y competencias de gestión necesarias para liderar proyectos de construcción en una industria cada vez más exigente. Conocerás las mejores prácticas aplicadas a los requerimientos de cada fase del ciclo de vida de un proyecto y aprenderás a utilizar software de última generación para la gestión del mismo. Lo harás aplicando los estándares PMBOR y también las más novedosas metodologías y herramientas como LEED, IPD, BIM, LEED y BRIM. Además, durante el Máster tendrás la oportunidad de prepararte para la certificación oficial PMP, obteniendo acceso gratuito a un simulador. Este Máster te dará ese enfoque práctico que tanto necesitas. Desde el primer día, trabajarás en equipo en un trabajo de final de Máster, donde recrearás flujos de trabajo en un entorno real de proyecto. Conviértete en el líder que la industria necesita. Sienta las bases para la construcción del futuro.